¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quién está peleando? El petito Rafael ¿Cuándo lo fingiste? A ver si te sabes, es, es, es ahí, no... Es algo amarillo, chiquito y peligroso Es amarillo, chiquito y peligroso Es amarillo, chiquito y peligroso ¿No lo sabes? ¿Sabes? Un pollito con una metrallera Un pollito con una metrallera Un pollito con una metrallera No lo es Es un pollito chiquito y peligroso Es un pollito hay bolín Es un pollito hay bolín ¿Qué hace hoy? ¿Buy bolín? ¿A gustar? ¿Buy bolín? ¿Buy bolín? No, 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 no ¿Por qué cruza la gallina, porqué la gallina cruzó la calle? La del columpio Se volvió a caer Se volvió a subir 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 Se volvió a subir